Oye, cállate. Hola gente, me acabo de despertar. Bro, 10. Oye, ¿eso soy yo? Calmao. Hola gente, me acabo de despertar. ¿Cómo soy yo? Bro, 10. ¿Por qué hablo así tan rico, güey? Qué ganas de chuparme mi pene, cabrón. Hola gente, me acabo de despertar. ¡Ese soy yo! Estoy hablando yo, miren. Bro, 10. Hola. Qué ganas de tener el arma de portal de portal y hacer un portal arriba y abajo, güey, y chuparme mi pene, cabrón. Oh, man. Estuvo bueno el IRL, Cristian. Ok, por fin una opinión del IRL, güey. Por fin. Estuvo bueno el IRL, Cristian, pero ¿para cuándo el 12 horas? Y el planta de Suspequis y el GTA y las confesiones con cámara y las canciones con IA. Todo va a pasar. No pienso nada porque me he visto tu cagada de IRL. ¡Suuu!